A continuación les voy a presentar a Juan Miguel Márquez, director de la División de Promoción de Servicios del ICEX, del Instituto Español de Comercio Exterior, que es un organismo que, como saben, pertenece al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que está encargado de ayudar a las empresas a salir fuera a los mercados internacionales. Desde el año 2000 viene colaborando con esta presencia de las empresas españolas en el mercado internacional y puso en marcha el plan de internacionalización del sector audiovisual, lo que permitió multiplicar por cinco ese apoyo que había al sector. Desde entonces ha ido implementando este plan de presencia de apoyo a las empresas en los mercados internacionales y recientemente ha puesto en marcha el plan de internacionalización de servicios y contenidos digitales, de manera que refuerza esa presencia que ya viene propiciando desde el año 2000. Juan Miguel es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado comercial del Estado y su actividad ha estado casi siempre vinculada en el campo de la promoción comercial, desempeñando, entre otros, los cargos de secretario general de la Dirección Territorial de Comercio de Andalucía y agregado comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Milán. Actualmente es director de promoción de servicios en la Dirección General de Promoción en ICEX. Dentro de esta tarea es el apoyo a las industrias culturales y dentro de las industrias culturales hay un esfuerzo especial en la promoción del sector audiovisual por la puesta en marcha esta reciente de este plan que les acabo de comentar. Así que Juan Miguel cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Como habitual ponente en distintos foros siempre la clave es que no te toque el espléndido El Fiera ante de ti para poder lucirte y he tenido mala suerte en esta ocasión porque la verdad es que la presentación de Alejandro ha sido fantástica frente a lo que es el mundo de la fantasía o de la realidad pero muy fantástico vamos a ir al crudo mundo empresarial de la realidad empresarial y de las necesidades de abordar los mercados exteriores. De todas maneras hoy precisamente tampoco he tenido mucha suerte pero que los dos que van detrás de mí son otros fieras también y lo podréis comprobar a continuación. Además son amigos que nos vemos en distintos foros y grandes profesionales todos ellos. La visión nuestra es una visión muy específica. Nosotros como ICEX es un organismo que pertenece al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y nos dedicamos a apoyar la internacionalización de la empresa española. Nosotros trabajamos con sectores desde los agroalimentarios, bienes de consumo, industriales, servicios y dentro de los servicios pues las industrias culturales y de forma muy reciente todo lo que son las políticas digamos enfocadas a los servicios y contenidos digitales. Entonces como veis tenemos un enfoque muy de carácter empresarial y muy con unas miras a los mercados exteriores. Nosotros de forma reciente lo que sí está claro es que sabéis que tenemos unos recortes presupuestarios y el enfoque promocional va dirigido a todos aquellos sectores que aporten valor añadido, todos aquellos sectores que fundamentan, muchos de ellos evidentemente sectores de servicios y los sectores que nos atañen que son las industrias culturales, las industrias de contenidos, de contenidos digitales evidentemente están cobrando una parte muy importante, están cobrando una importancia muy notable. Nosotros el sector audiovisual concretamente ya lo llevamos apoyando de una forma prioritaria estratégica desde el año 2001. En aquel momento nos dimos cuenta que los países desarrollados, países fundamentalmente europeos, sajones, Estados Unidos, apoyaban sus industrias de servicios y dentro de las industrias de servicios sus industrias de contenidos. Entonces muchas veces nosotros pensamos toda la inversión que hacíamos en el desarrollo a la promoción exterior de sectores como la radiovisual, sectores como los videojuegos, sectores como las músicas, si verdaderamente esto tenía retorno. Si la inversión que nosotros hacíamos se veía compensado por el incremento de exportaciones o por cifras de retorno, digamos, de esta inversión. Y difícilmente en estos sectores a veces esto se cumple. Sin embargo, lo que no podíamos hacer es dejar de apoyar a estos sectores porque eran considerados estratégicos desde el punto de vista de la política comercial eh del estado. Y entonces es una postura que se tomó desde siempre y en esta línea estamos trabajando frente a otros sectores como pueden ser maquinaria o incluso tecnología o sectores de bienes de consumo que sí tenían muchas exportaciones pero que no tienen este valor estratégico que tienen estos que estamos viendo actualmente entre otros el sector audiovisual. Entonces en este sentido en el año dos mil siete nos planteamos eh apoyar de una forma digamos transversal diferente los distintos sectores eh culturales que estábamos apoyando hasta la fecha que era editorial, era música, era audiovisual, los servicios educativos y hacemos un plan transversal que es el plan de internacionalización de las industrias culturales y allí lo que se pretendía es analizar desde el origen cuál es la problemática que se le plantea a la empresa en el momento de abordar los mercados exteriores. Entonces nos dimos cuenta que las empresas era empresa de tamaño pequeño, empresas que no tenían profesionales expertos en temas de internacionalización, eran empresas que se estaban iniciando la internacionalización y tenían problemas de recursos financieros y evidentemente luego tenían dificultades de abordar los mercados internacionales y asimismo tenían un problema de percepción que no se percibían en los mercados internacionales estas empresas y evidentemente nosotros lo que intentamos hacer es actuar sobre estas carencias que tenían los sectores y no hacer lo que habíamos hecho hasta la hasta la fecha que sí lo seguíamos haciendo pero lo complementamos que era era ferias, misiones y otras cosas que era lo tradicional que nosotros hacíamos ¿no? Y entonces hemos ido actuando y la verdad hemos tenido unos resultados muy muy notables en este sector porque hemos conseguido consolidar digamos empresas exportadores en este caso de los productos audiovisuales ¿no? del sector audiovisual y entonces si había un problema de tamaño evidentemente lo que había hacer es incrementar el tamaño. ¿Cómo se incrementa el tamaño? Pues nada, una empresa se va desarrollando y adquiere por sí sola el tamaño o se une a otras para crear digamos unas áreas de exportación, unos departamentos de exportación que puedan ir a los mercados internacionales con un catálogo suficientemente amplio para tener digamos mayor capacidad de ventas de su producto. No sirve a ir con un producto nada más sino que hay que ir con un amplio catálogo y la verdad es que los resultados han sido muy positivos y actualmente evidentemente la red está cambiando como veremos a continuación la forma de enfocar los negocios de nuevo. Por lo tanto hay que se están desarrollando nuevas ventanas de explotación, se están desarrollando nuevos conceptos de negocio dado el desarrollo de la red evidentemente evidentemente y se están desarrollando nuevas formas de promoción de los productos lo que no quiere decir que los productos tradicionales se dejen de apoyar. Por lo tanto nosotros lo que hacemos es poner en marcha con la ayuda inestimable de Conrado Castillo de un plan de internacionalización de los servicios y contenidos digitales ¿no? Es un plan que fundamentalmente va a tres bandas que estamos desarrollando lo que son los contenidos digitales por un lado lo que son las aplicaciones para que estos contenidos digitales estén en la red y luego toda la parte del e-commerce es decir todo aquello que permita que estos contenidos se puedan vender en la red. Por lo tanto el esquema conceptual son los contenidos que es lo que se vende, las aplicaciones lo que facilita las ventas y el e-commerce que facilita la compra de estos contenidos que están en la red. Entonces sobre todo lo que buscamos con estos planes es sinergia entre los sectores. Los sectores tienen una costumbre muy acentuada, las empresas de estos sectores, en trabajar de forma unilateral independiente no buscan sinergias etcétera. Conrado lo explicaba perfectamente antes los conceptos de 360 grados es decir no se puede pensar en vender el producto de forma exclusiva sino que hay que saber ver el proyecto de negocio en toda su integridad y muchas veces esto hay que hacerlo en coordinación con otras empresas. Por lo tanto las empresas de aplicaciones son absolutamente necesarias, las TIC, las empresas del e-commerce es un elemento fundamental y son temas en los que vamos a hacer hincapié y veremos a continuación.